Estamos juntos, de Argentina. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, querido! Vamos a ver, estamos contigo. Un placer, un placer estar acá en el foro a venir a visitarte. Un placer encontrarme con esta gente que ha venido. Y bueno, acá muy feliz presentando este disco después de muchos años. Buena vida, desde acciones nuevas, que tienen muchos mensajes, mucho contenido, que hagan diferentes cosas a través de sus letras. Cómo me gusta estar de nuevo en casa Y despertarme lleno de su olor A ese café de la mañana Que siempre corre hasta la cama Y duerme hasta el despertador Hoy tengo cita con la almohada Y una reunión con el ventilador Una salida con mi perro Porque no entiende de pretexto Y dejo en pausa mi sillón Hoy, hoy, hoy es domingo No hay compromisos con el reloj Porque hoy, hoy, hoy es domingo No hay nada mejor 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 Como dice... Hoy es domingo, el día para disfrutar, domingo se va a misa por modelo espiritual, se reúne la familia y amigos a celebrar. Hoy es domingo, no es bueno para trabajar, no, no. Hoy es domingo, el día para disfrutar, pero que mire cuando se encuentran los latinos siempre da igual, que lunes, que martes, que miércoles, que siempre domingo será. Hoy es domingo, no es bueno para trabajar, como dice mi gente. Hoy es domingo, el día para disfrutar, hoy es domingo, no es bueno para trabajar, hoy es domingo, el día para disfrutar. Hoy es domingo, no es bueno para trabajar, no, no. Hoy es domingo, el día para disfrutar y no vamos. Hoy es domingo, no es bueno para trabajar, no, 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 hoy es domingo. Hoy es domingo, 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 hoy es domingo. Martín Pache se presenta en el teatro con éxito en los puntos, está prácticamente todo en vivo. Muy poquita sentada a quedar. ¿El color de esperanza vos te lo sabés? ¿Un poquito no? Yo me sé, estuve en el repertorio de Diego Toro de Fernando Reyes que hizo el 93. Así es cuero con el pirulado. ¿Se acuerdan chicas? ¿Se acuerdan? Un tema que ustedes son maravillosos. No tengas miedo, ven hacia mí. Yo te daré una buena razón. Si volvieras a brillar mi amor. Vuelas de vida. Oh, yeah. Venga, 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 venga. Sé que ahí en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que en las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Diga, siga. 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 Y gracias.